Noticias de Venezuela, 4 en 1. Nicolás Maduro anuncia una nueva ronda de ejercicios militares sorpresivos y otros detalles. Esto explota en el mismo tiempo que Maduro denuncia una intromisión de unos supuestos organismos que están ingresando a Venezuela de forma infiltrada. Maduro teme lo peor, ya se cree que están infiltrados inclusive en el Palacio de Miraflores. El gobernante, el dictador Nicolás Maduro, anunció este martes la realización de los próximos ejercicios militares Escudo Bolivariano 2021, los cuales tendrán a lugar el venidero mes de octubre, que se realizará en las ocho regiones estratégicas de defensa integral REDI y las 24 zonas de defensa integral SODI en todo el país, a lo que agregó que los mismos serán activados de forma sorpresiva. Noticias actuales 24-7. Noticias al instante. Vamos a activar en el mes de octubre los ejercicios Escudo Bolivariano de manera sorpresiva en las ocho REDI y las 24 SODI para probar la capacidad de movilización y despliegue, la capacidad combativa de todos los cuatro componentes y para activar de manera inmediata de la milicia bolivariana para la defensa territorial. Explicó durante un acto por la celebración de los 16 años de la creación del Comando Operativo de la Fuerza Armada Nacional, CEOFA. En el punto 2 están los terroristas colombianos. De la misma manera denunció la supuesta inflación y una infiltración en el territorio venezolano de un grupo de presuntos narcotraficantes de Colombia conocidos como Tancor, por lo que llamó a las fuerzas militares del país a ubicar y esbursar esas organizaciones mercenarias. Esto tiene a Maduro muy preocupado. Y en el punto 3 está la construcción de centros de entrenamiento. Por otro lado, el mandatario y el dictador ordenó al general Domingo Hernández Lárez, comandante del CEOFAM, avanzar en forma inmediata en la construcción de ocho centros de entrenamiento y polígonos de tiro en las ocho regiones de defensa integral. Por todas las regiones deben tener un centro poderoso de entrenamiento y polígono de tiro para que todo el personal militar esté correctamente adiestrado. Entrenado y con la puntería al mil por ciento en el método táctico de resistencia revolucionaria, que es el método de lucha militar para la defensa del territorio venezolano, enfatizó Nicolás Maduro. Y en el punto 4, todo debe de estar listo para el 21 de noviembre. Por parte, en otro ámbito, Maduro aplaudió el anuncio hecho por el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lárez al ostentar que el afán está a punto para proteger los centros electorales y garantizar libremente las elecciones del 21 de noviembre de este año, listo para el Plan República. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!